Durante las vacaciones entre el 11 al 18 de septiembre próximo en ocasión a las fiestas patrias, todos los comerciantes del sector turismo se les eximirá del impuesto al valor agregado del IVA, lo que viene a ser positivo para este sector ya que ha sido uno de los que más ha crecido, señaló el presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Sí, sin duda alguna es positiva, imagínate que todo negocio formalizado tiene que cobrar el 15%, el hecho que te exoneren ya es un estímulo importante, una reducción del precio que te permite una movilidad y un mejor costo en la actividad que estás haciendo. Hay que mencionar que el turismo es uno de los sectores que más movilidad de crecimiento ha tenido, alrededor de casi de un 50% en lo que va de 2022-2023, o sea ha crecido sustantivamente por la actividad turística. A tal grado que se espera que al final, al cerrar 2023, pues se estén generando ingresos por turismo de 650 millones de dólares, pero esos son los cálculos que hay en los organismos que promueven y que rectorean el turismo. Entonces yo creo que hay un auge, pues una reactivación muy importante de la actividad turística. Agregó que la presencia de las líneas aéreas ha sido uno de los tantos factores que ha beneficiado al sector. Ha facilitado una mayor presencia de líneas aéreas, que traen un mayor flujo de turistas. El tema de la perspectiva de la no devaluación, hay una perspectiva importante, es que el gobierno tomó una decisión de que a partir del próximo mayo no va a haber devaluación. Eso viene y hace una imagen de fortalecimiento de la moneda, creo que va a ser importante. También Nicaragua es uno de los países que tiene más percepción de seguridad. 85% de la población percibe que aquí hay una situación de seguridad, lo cual no hay en Costa Rica u otros países. Hay situaciones de delincuencia mayor. Las remesas han crecido, pues ha habido una mayor movilidad y hay crecimiento de remesas. La otra cosa que me parece a mí es que hay financiamiento, hay una cantidad de programas que financian a la pequeña empresa en materia turística, ha crecido enormemente eso. Las carreteras, las carreteras facilitan un poco la movilidad de la población. La costanera, por ejemplo, va a facilitar el acceso de mucha gente a los atractivos turísticos de las playas del Pacífico. Entonces hay una cantidad de factores que están facilitando de manera importante la actividad turística y eso facilita el crecimiento que tenemos. Noticias 12, Darren Tellez.